Tú me quieres de verdad, baby deja de engañarte Sé que me estás observando y no te atreves a buscarme Si me quieres de verdad, sabes dónde encontrarme Sé que me estás mirando y solo tienes que llamarme Sé que me estás mirando Sé que me estás mirando y solo tienes que llamarme Sé que me quieres de verdad Tú me quieres de verdad, baby deja de engañarte Sé que me estás mirando y no te atreves a buscarme Si me quieres de verdad, sabes dónde encontrarme Sé que me estás mirando y solo tienes que llamarme Sé que me estás mirando y solo tienes que llamarme